Un eminente intelectual chino, crítico del régimen comunista, desapareció y era imposible contactarlo el viernes luego de que fuerzas de seguridad irrumpieran en su vivienda e interrumpieran una entrevista en directo con un canal de televisión estadounidense. Shang Wen-Wan, un universitario retirado octogenario, daba una entrevista por teléfono al canal de televisión en mandarín de la red de medios Voice of America, VOA, financiado por el gobierno estadounidense, cuando las autoridades irrumpieron en su domicilio de Hinan, este de China. La policía regresó para reducirme al silencio, gritó San, diciendo que eran ocho los miembros de las fuerzas de seguridad, según la grabación del audio difundida el miércoles. Antes que la grabación se interrumpiera se escuchó al intelectual decir a los policías, están aquí ilegalmente, tengo libertad de expresión. Los llamados repetidos de la Agence France-Presse, el viernes, a su celular así como a su domicilio, quedaron sin respuesta. La Oficina de Seguridad Pública de Hinan no respondió las solicitudes de AFP. El canal VOA sigue atentamente la situación y transmitirá noticias a la audiencia cuando sea posible, indicó la portavoz de la red estadounidense, Bridget Sherchak. Este incidente es una muestra del endurecimiento, desde hace cinco años y la llegada al poder del presidente Xi Jinping, de la represión contra los militantes de los derechos cívicos y las voces que disienten del poder central, y que emiten la menor crítica al Partido Comunista y son censurados y reprimidos. Shang-Wen-Wang redactó el mes pasado una tarta abierta a Xi Jinping en la que fustigaba la diplomacia del carnet y del cheque E, de Pekín en África, cuando el presidente iniciaba una larga gira en el continente E, según VOA. Escuchen lo que dije, había algo erróneo, dijo Shang a los policías que irrumpieron en su domicilio, la gente es pobre, en China. No tiremos nuestro dinero en África, ello no ayuda a nuestra sociedad, intentó explicar. Shang, uno de los más antiguos militantes de los derechos cívicos en China, es vigilado de cerca por las autoridades. En 2008 había confirmado un manifiesto en el que pedía elecciones libres, un texto por el que el universitario Liu Xiaobo fue enviado a prisión, antes de recibir el Premio Nobel de la Paz y fallecer en detención. En 2009 Shang fue golpeado violentamente cuando intentó forzar un cordón de guardias armados delante de su residencia, cuando intentaba dirigirse al aniversario del fallecimiento de Sao Xi Yang. Xi Yang era un dirigente reformista, marginado por el Partido Comunista por oponerse en 1989 a la violenta represión de los manifestantes de Tiananmen.